Hola, soy Juan Laborda, director del Departamento de Mercados Financieros de Udefinanzas. Lo que voy a hacer es una presentación del módulo de estrategias de gestión de carteras. Aquí tenemos el índice, lo que vamos a ver va a ser en primer lugar analizar diferentes estilos de inversión. Posteriormente nos centraremos en estudiar, analizar lo que es colocación estratégica de activos y finalmente colocación táctica de activos. Entrando ya en el concepto de estilos de inversión, vamos a ver diferentes estilos. En primer lugar, vamos a comparar lo que es asignación táctica y estratégica de activos. Pero antes hemos de ver en qué consiste en términos generales la asignación de activos. Asignación de activos, tal como se define en lo que es la teoría financiera moderna, aunque luego veremos más adelante que hay errores conceptuales importantes, consiste en obtener el mejor perfil rentabilidad esperada por riesgo. Es decir, obtener una rentabilidad lo más alta posible por unidad de riesgo asumido. Históricamente, de manera general, se suelen distinguir tres tipos de asignaciones de activos. Asignación de activos indexada, se va a basar en un benchmark. Asignación estratégica de activos y asignación táctica de activos. ¿En qué consiste la asignación de activos basada en un benchmark? Muy sencillo. Es un programa que va a replicar de manera exacta los pesos del índice de referencia. Ese índice de referencia o benchmark debería ser calculado por parte de quienes se dedican a la gestión de carteras o la banca privada que lleva la gestión de carteras de sus clientes a través de un análisis del perfil del riesgo del inversor. Una vez hecho el análisis de perfil de riesgo del inversor, asignaremos un benchmark de referencia que, por decirlo así, viene a implicar el nivel de insomnio que está dispuesto a asumir para su perfil de riesgo el cliente. Una vez definido el benchmark relacionado con su nivel de insomnio, con el nivel de riesgo dispuesto a asumir por el cliente, para lo cual hay que hacer un estudio claro de financial planning, lo que vamos a hacer es cuál es la asignación de activos basada en este benchmark. Ese tipo de asignación replica exactamente ese índice de referencia y lo único que va a hacer falta es aquella información referente a qué. Pesos del mercado, suponemos índices bursátiles que ponderan un X% en ese índice de referencia, pero obviamente ese índice bursátil van entrando y saliendo acciones que se van revisando periódicamente. Pensemos en nuestro IBEX 35 y cada medio año acciones que entran y salen en su composición. Recompras posibles, ofertas del mercado secundario, dividendos, cupones, etc. Es decir, la única información disponible tiene que ver con la habitual en un proceso de indexación con el cual estamos trabajando. ¿Qué ocurre? Una vez que hemos definido para el cliente un muestre fijado ese índice de referencia en función del nivel de insomnio, nos podemos desviar de él. Y nos vamos a desviar de dos maneras. Una, pensando en términos de asignación estratégica de activos en el medio y largo plazo y otra más en el corto plazo. Veamos la primera. ¿Qué es asignación estratégica de activos? Es una asignación de largo plazo de naturaleza y los inversores van a realizar apuestas en base al rendimiento de largo plazo de las diversas clases de activos. Es fundamental la valoración. De manera que nos vamos a desviar respecto al índice de referencia. Sí, en función de valoración. Y esa desviación en función de la valoración del índice de referencia me introduce un error, un tracking error que puedo estar cometiendo a la hora de hacer esa desviación respecto a mi benchmark. Por ejemplo, si pensamos que la bolsa española está muy cara y en mi índice de referencia, por mi análisis de riesgos, pondera un 10% de mi cartera y por mi análisis de valoración, porque está cara en relación ya no solo a la bolsa en general, sino también en relación a otros activos como los bonos, yo reduzco mi peso en el nivel de 65 al 5%. Esa desviación del 10 al 5, si sube la bolsa me he equivocado. Implicaría que he asumido un tracking error negativo. Y viceversa, si la bolsa baja, al bajar, al estar más corto en la bolsa española respecto a mi índice de referencia, haber generado alfa, que luego veremos cuál es este concepto, en esas asignaciones estratégicas de activos. Fundamental, cuando me desvío de mi índice de referencia benchmark por asignaciones estratégicas de activos, introducimos lo que se llama un tracking error estratégico. Las desviaciones estratégicas respecto al índice de referencia o benchmark introducen e inducen este tracking error estratégico. Un tercer nivel de asignación de activos es asignación táctica. Aquí los gestores lo que hacen es implementar apuestas de muy corto plato, un mes o un trimestre como mucho. De manera que son apuestas lo que se denomina en el argot de gestión de carteras miópicas. Miópicas porque se tienen en cuenta las condiciones en un momento determinado, no tanto la valoración, va a hacer falta una serie de elementos adicionales a la valoración. Un mercado va a estar caro mucho tiempo, pero en cambio cuando hacemos asignación táctica se tiene en cuenta otro tipo de medidas, de riesgo, de posiciones o de sentimiento de mercado, etc. Claro, la desviación entre lo que es el peso estratégico y el peso táctico introduce lo que se denomina o induce un tracking error táctico. Si me desvío tácticamente de mi posición estratégica, introduzco este tracking error. Y lo que es la diferencia entre los pesos marcados por el índice de referencia y los pesos derivados de la asignación táctica de activos nos da el tracking error total, que no es la suma, cuidado, se derivan del tracking error táctico y del tracking error estratégico. Obviamente, ¿qué ocurre? Debido a los frecuentes cambios en el precio de la inversión en la asignación de activos, los costes de transacción asociados a una asignación táctica es elevado. ¿Qué se va a hacer? Básicamente, para reducir estos costes de transacción se suele acudir a utilización de mercados derivados, especialmente futuros o swaps, para gestionar estas desviaciones tácticas. Vamos a entrar ahora en analizar una serie de estrategias muy usuales en gestión de carteras. Desde el lado de un gestor o desde el lado de la banca privada del que lleva la cuenta de una persona que tiene una posición importante en lo que es la gestión de carteras, fondos de inversión, fondos de pensiones, etc. En primer lugar, vamos a ver lo que es la inversión core satélite. La asignación core satélite es una estrategia de inversión que incorpora e integra, por un lado, activos tradicionales de renta fija y o bolsa, basados en fondos de índices, ETFs, o fondos de inversión de gestión pasiva. Y esto produce el núcleo de la cartera, lo que se diría el core de la cartera. Y se complementa esta posición, que es el núcleo de la cartera, con un porcentaje de valores individuales, concretos, seleccionados de renta fija y o renta variable, que se van cambiando, y también activos alternativos, hedge funds, divisas, materias primas, etc. Y esto va a componer el satélite, el complemento al núcleo de la cartera que se está gestionando. El núcleo core de la cartera se construye a partir de activos gestionados pasivamente, utilizando un benchmark o un índice de referencia tradicional. En cambio, estas posiciones core apenas se venden, salvo que el cliente tenga necesidades de efectivo para su uso personal. Y la asignación está fuera, o que la asignación esté fuera, de los límites del financial planning de la cartera del cliente. Pero esto es el núcleo, una posición a partir de activos gestionados pasivamente y que constituye un núcleo que apenas se modifica, salvo estos casos excepcionales. ¿Con qué se complementa? Con el satélite, la parte satélite, que comprende exposiciones que agreguen alfa, respecto a la posición del núcleo central. Luego veremos qué es este concepto de alfa. Estas exposiciones pueden consistir en acciones o bonos gestionados activamente, en fondos de inversión especializados en un sector, en una región o en un estilo de gestión, o incluso en activos gestionados pasivamente con un estilo particular que va en contra e incluso aumenta el sesgo de estilo de la cartera al núcleo. También incluye activos alternativos, que hemos comentado antes, hedge funds, rates, que tienen que ver con el sector inmobiliario, materias primas, opciones, divisas, etc. Y el periodo corto de mantenimiento de estas posiciones podría generar efectos fiscales, ganancias de capital o pérdidas. Pero bueno, este concepto es muy utilizado especialmente cuando las bancas privadas llevan posiciones patrimoniales de clientes de mucho dinero. Un segundo concepto interesante y que está muy de moda son los hedge funds, la gestión alternativa, el concepto de retorno absoluto. La gestión alternativa hace referencia a estrategias de inversión que ofrecen la oportunidad de generar rendimientos al margen de lo que haga el mercado. El objetivo ideal cuál sería producir altos rendimientos como las acciones, pero con un riesgo bajo, similar a los activos de renta fija. ¿Quién haga eso? El gestor que haga eso genera alfa. El problema es que pocos gestores en realidad generan alfa. Vimos en la crisis del 2008 donde muchos fondos que ellos se clasificaban o se autodefinían como fondos de gestión alternativa, en realidad eran puros gestores de beta que simplemente se movían tal cual lo hacía el mercado a nivel de propensión a versión al riesgo y no generaban tal alfa. Muchos de ellos desaparecieron. ¿Cuál es el eje central de la gestión alternativa? Rendimientos absolutos. Aquí no tengo un objetivo de un benchmark en función de mi perfil de riesgo al cual debatir, sino que el objetivo es otro, generar rendimientos al margen del movimiento del mercado. ¿Y cuál suele ser en este sentido el objetivo? Pues conseguir una rentabilidad adicional a la ofrecida por un depósito a plazo o una letra del tesoro al margen de lo que haga el mercado. Incluso hay algunos que tienen como objetivo conseguir una rentabilidad adicional sobre la inflación en un momento determinado. Y para ello se van a combinar diferentes estrategias de inversión. La rentabilidad adicional a ofrecer sobre la ofrecida por el depósito y a plazo o por la letra del tesoro, ¿qué nos va a determinar? El riesgo que se asume. Y además se va a controlar. Es decir, es muy importante que en este tipo de fondos haya un control de riesgo. Se van a establecer restricciones de riesgo que se deben cumplir. Medidas, pues la veremos, un tracking error. No se debe superar un tracking error en un X% anualizado. Veremos qué es eso después, posteriormente cuando analicemos el concepto de colocación práctica. Estas estrategias requieren un proceso de inversión altamente disciplinado y la mayor parte requieren de la utilización de herramientas cuantitativas, de modelos matemáticos, modelos estadísticos, modelos econométricos, especialmente en un mundo no lineal. Los fondos de gestión alternativa utilizan no solo la compra de un activo financiero para luego venderlo, sino que pueden directamente vender un activo sin tenerlos. Es lo que se llama posiciones cortas. O financiar la compra de uno con la venta de otro. Estrategias de diferenciales. O asumir mediante la utilización de instrumentos derivados, futuros y opciones, posiciones muy apalancadas, de manera que el riesgo subyacente es muy superior al patrimonio del fondo. Por eso es fundamental el control de riesgo. De manera que tenemos un objetivo de rendimiento absoluto, pero con un objetivo de tracking error anualizado, que si lo superamos nos obligará a tomar decisiones, cierre de posiciones que tenemos en ese momento en la cartera. Vamos a definir ahora un concepto que es, está a caballo en lo que es la gestión clásica de batir a un benchmark, posiciones beta, y lo que es la gestión puramente de alfa, que es portavol alfa. Portavol alfa es el alfa que puede ser separado de la clase de activos dentro de la cual es generado y llevado a otra clase de activos. Vamos a ver algún ejemplo. La razón para implementarlo es incrementar los rendimientos solo con un modesto incremento del riesgo. Y es una posición intermedia, vuelvo a repetir, entre la clásico gestores de beta, que tratan de batir su índice de referencia, pongamos, por ejemplo, un gestor de renta variable, y la gestión de rendimientos absolutos a la margen de lo que haga el mercado. Básicamente vamos a ver dos tipos de gestión o estrategias de portavol alfa. Aquellos que no necesitan fondos para su implementación, no hay necesidades de capital sustanciales de cara a estar expuestos a esta estrategia de portavol alfa, y aquellos en los cuales sí que hay una resignación del capital. Básicamente, ahí tenemos las diferentes estrategias de portavol alfa en este cuadro que tenemos ahí. La situación central sería la aproximación tradicional a la gestión de carteras, y a la derecha o izquierda tenemos tanto lo que son las opciones de portavol alfa no financiadas y las opciones de portavol alfa financiadas. ¿Las no financiadas qué va a ser? Voy a explicar la idea general. Tenemos una posición, una cartera, que tiene un índice de referencia, y vamos a destinar un pequeño presupuesto de la misma para generar alfa. Y hay dos opciones o dos posibilidades. Entonces, contratar un gestor que haga colocación táctica global de activos, luego veremos qué es eso en la parte final de la presentación del módulo, o bien incrementar el presupuesto en riesgo para gestores con talentos, de manera que tomen posiciones más agresivas. Veremos algún ejemplo, por ejemplo, es en una posición un gestor clásico de renta variable que invierte el 100% de su cartera tomando posiciones largas, puede establecer una estrategia de lo que se llama 130-30. Quiere decir que está 100% largo, pero luego tiene un 30% largo macheado con un 30% corto. Incrementamos en 30% las posiciones largas, pero hay un 30% de posiciones cortas. Por ejemplo, hay más ejemplos que podéis ver en el e-book. Luego tenemos las opciones financiadas. Aquí es al revés. Lo que hacemos es lo siguiente. Implementamos, por ejemplo, una colocación estratégica de alfa. Directamente, todas las posiciones que vamos a tomar en nuestra gestión de carteras no son beta, son alfa. Tienen asignados la generación de un alfa. Un rendimiento absoluto a batir. Y todo es gestión de alfa. Hay otra opción también, que es implementar una colocación estratégica de alfa con una superposición de beta. A diferencia del caso de las opciones no financiadas, sería la siguiente. Yo voy a generar alfa, pero destino un presupuesto a la generación de beta. Pero aquí estamos empleando todo para la generación de alfa, de que sea financiada. Es lo que se llamarían opciones financiadas. Por último, tenemos casos especiales de portavoz alfa, donde voy a explicar la idea. Por ejemplo, a veces se asigna o se asocia, existe en el mercado una serie de productos que están vinculados a la inflación. Pero si quiero tomar posiciones especulativas y obtener beneficios derivados de apuestas sobre esos instrumentos, tengo un problema. Son mercados estrechos. Lo que hago es asignar productos que me van a jugar lo mismo, pero que no son el subyacente en cuestión. Por ejemplo, los TIPS son bonos donde su cotización directamente nos da una TIPS real. Ya veremos el concepto de TIPS cuando veamos la renta fija. Lo que ocurre es que hay pocos bonos o pocos TIPS. Y para obtener un plus sobre los TIPS, no voy a poder jugar solo a la curva. Voy a tener que buscar instrumentos que me pueden asociar o que tienen que ver con la inflación. El más característico son las materias primas. La idea sería obtener una rentabilidad adicional sobre la que ofrecen los TIPS jugando con materias primas. Bueno, todas esas estrategias donde lo que hago es generar alfa, bien sobre una posición beta o directamente sobre una posición alfa y ahí añado la beta, es lo que marcan las estrategias de portavol alfa. De portavol alfa, de complemento o de añadir alfa respecto a un núcleo de la cartera que es distinto. Es muy importante que al margen de que estén o no financiadas, esas estrategias de portavol alfa persiguen dos cosas. Que el alfa elegido estará relativamente poco correlacionado con la cartera de activos estratégica del inversor y la segunda, que el alfa elegido estará entre los alfas ganadores porque si no, no generaré alfa y consumiré el presupuesto en alfa y reduciré el rendimiento de mi cartera estratégica. Si se satisface en AIB, se consigue el objetivo de incrementar el rendimiento sin aumentar apreciablemente el riesgo. Obviamente, si no se satisfacen, tendré la situación contraria. Vamos a ver ahora el concepto de colocación estratégica de activos. Consiste en desarrollar una metodología de asignación de activos a medio y largo plazo en función de un rendimiento nominal analizado a objetivo deseado. Lo que definirá implícitamente el nivel de insomnio que podría soportar el inversor. Y vamos a ampliar solo la valoración. Y el procedimiento debe ser científico y muy fácil de aplicar. ¿Cuál es el que vamos a utilizar o en qué nos basamos? En dos ideas fundamentales. La primera, que los cálculos de rendimientos reales de equilibrio esperados para las distintas clases de activos y riesgo o volatilidad asociada es el supuesto que utiliza el mercado. Se acude a datos históricos como aproximación de lo que nos pueden dar en el futuro utilizando la media o mediana y la volatilidad como medida de riesgo. Bueno, bajo eficiencia de mercados esto sería cierto, pero realmente los mercados no son eficientes y vamos a estar a veces muy alejados de esos niveles promedio históricos porque no estamos en el fair value o valor correcto de los mismos. Entonces, es una idea con la que se trabaja en los modelos estándar pero que no es cierta y que induce errores como luego veremos. Luego tenemos la segunda idea que es muy utilizada en los mercados es la diversificación. ¿Qué quiere decir? Bueno, una manera de reducir el riesgo es introducir activos que no estén correlacionados de manera que cuanto mayor diversificación haya cuanto más activos con correlaciones bajas entre ellos más protegida tendrá la cartera. Veremos que en algunas circunstancias no se cumple. Vamos a ver ejemplos de la vida real para tratar de ver cómo estos dos problemas generan estas dos ideas a veces generan problemas. ¿Por qué? Porque el mercado suele estar alejado de los niveles de equilibrio o fair value porque las valoraciones actuales pueden estar muy alejadas de las medias o medianas históricas de manera que entonces la historia o los rendimientos de equilibrio no me van a ser de utilidad. El precio al que entramos y esto es una idea fundamental cuando compramos un activo financiero es muy relevante. Si compramos caro el rendimiento que nos dará será muy bajo y nos podríamos llevar sorpresas negativas si utilizamos la historia o los niveles de equilibrio teóricos para hacer mi aproximación. Veremos diferentes ejemplos utilizando datos históricos de una gestora americana que es GEMEO. Vamos a visualizar los rendimientos esperados utilizando la historia y algún procedimiento alternativo y vamos a ver cómo queda el perfil rendimiento-riesgo y veremos que si utilizamos la historia y utilizamos la idea de diversificación a veces nos podemos llevar tristes sorpresas. Históricamente estos son los rendimientos de equilibrio. Para una serie de datos muy larga desde 1926 lo que nos dicen es algo muy elemental. A más riesgo implícito en un activo financiero nos debe dar mayor rendimiento. Esto es cierto. Pero hay momentos concretos donde eso no ocurre. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el año 1989 el índice Nikkei de la bolsa japonesa estaba en 39.000. 1.989 ahora está alrededor de 15.000. 2014 después de más de 20 años 25 años resulta que el índice bursátil está a la mitad de lo que estaba en el año 89. Ya me dirán ustedes que en el largo plazo cuanto más riesgo más retorno. Pues no. El tema es que estaba tremendamente cara la bolsa japonesa en el año 1989 y esto hay que meterlo en los modelos. Vamos a dar un ejemplo. Con los datos históricos esta es la pendiente riesgo-rendimiento. Volatilidad-rendimiento. Fijaros que la idea es muy sencilla. A más riesgo más rendimiento. Las bolsas emergentes implican volatilidad de estos riesgos muy elevados. Obviamente tiene asociado una mayor rentabilidad esperada utilizando la historia claramente. Por contra el cash o los tips vuelvo a repetir son bonos ligados a inflación bonos de soberanos hay poquitos hay algo en Francia algo en Estados Unidos esos tips y el cash me dan rendimientos muy bajos porque tienen asociada un riesgo implícito muy bajo. Esto es la historia. Pero vamos a ver momentos temporales donde utilizando modelos concretos eso no ocurre. Por ejemplo el 30 de junio del 2000 previo al colapso de las tecnológicas si utilizamos modelos que luego veremos en qué consisten estos modelos muy brevemente lo que obteníamos es lo que tenéis en este cuadro. Esto nos dice al cierre de junio del 2000 al cierre del mes de junio del 2000 cuáles eran con modelos muy sencillitos los rendimientos esperados ex ante anualizados a largo plazo. Nos damos cuenta que las bolsas de los países desarrollados daban expectativas de rendimientos negativos y a su vez las bolsas small caps tanto de Estados Unidos como de mercados desarrollados daban rendimientos bajos y solamente era atractivo algo atractivo las bolsas de emergentes era mucho más atractivo en esta época invertir en bonos del tesoro. Pongo un ejemplo en aquel periodo en marzo del 2000 el IBEX 75 estaba en 12.000 ahora está por debajo de 12.000 de manera que en 14 años la posición en renta variable al margen de la reinversión de dividendos me ha dado muy poco no me ha dado nada ¿vale? En cambio si hubiésemos invertido en bonos del tesoro español a pesar de que ahora está muy bajo justamente por eso hubiésemos tenido rentabilidades o rendimientos muy atractivos. Fijaros que esa curva riesgo-rendimiento la pendiente va disminuyendo ¿vale? Va disminuyendo aquí pensar lo que hemos dicho antes las large caps estaban muy caras las small caps no tanto y era atractivo invertir en emergentes con lo cual aunque estaban caras los países desarrollados y emergentes había cierto atractivo en algunos componentes de riesgo lo que hace esto es reducir la pendiente pero vemos ya algún caso donde sectores o índices o activos de riesgo como las bolsas americanas las large caps las grandes empresas y también las international large caps no americanas básicamente países desarrollados ofrecían un rendimiento prácticamente negativo nulo para el riesgo que se estaba asumiendo con esos activos. El año 2007 previo al colapso la situación era mucho más complicada vuelvo a repetir que estos son cálculos de rendimiento sexante luego veremos cómo se hacen ¿qué nos daban en ese periodo? Muy sencillo los activos de riesgo estaban todos caros daban rendimientos reales esperados a 7 años anualizados negativos por contra el activo seguro ofrecía una mayor rentabilidad en este caso fijaros qué pasa cuando graficamos la relación rentabilidad-riesgo cuanto más riesgo más dinero palmamos esto va en contra de la teoría tradicional y la diversificación además no valía para nada porque todos los activos de riesgo estaban caros small caps large caps emergentes pero da igual también materias primas bonos corporativos en aquel momento estaba todo caro y es una pendiente negativa esto va en contra de lo que dice la teoría pensar que la teoría se basa en hipótesis y supuestos de partida uno de ellos es eficiencia de mercados fijaros en cambio porque aunque esos son los rendimientos esperados a un largo plazo anualizados cuando el mercado corrige y fluctúa van variando estos rendimientos sexantes esperados a final de cada mes después del colapso porque estos ajustes tan fuertes en lo que son los rendimientos sexantes se producen en poco tiempo no hay que esperar a que se materialice el periodo del tiempo para el cual se estiman fijaros a final del 2008 cuando analizamos estos cálculos de rendimientos sexantes y el mercado tenía muchísimo miedo lo que pasaba era lo contrario después de la fortísima caída de los activos de riesgo eran oportunidades de compra porque los rendimientos sexantes a los precios a los cuales se compraba eran muy atractivos ¿vale? en este caso la pendiente aumentó respecto a la historia ¿de aquí qué podemos sacar? la idea fundamental es muy sencilla hay que tener en cuenta el riesgo precio ¿vale? el riesgo precio es el precio al cual nosotros hemos comprado los activos si están muy caros ya me puede decir la teoría lo que me diga generaremos pérdidas y es muy importante es fundamental en mercados de riesgo el precio al cual entramos si está barato obtendremos beneficios seguro al margen del ciclo realmente el comportamiento de los mercados no tiene mucho que ver con el ciclo económico de crecimiento o la generación de beneficios por parte de las empresas tiene un papel mucho más relevante lo que es la valoración y también la inflación vamos a ver ahora esa idea que hemos dicho antes estos gráficos que hemos visto antes se basan en la idea de calcular al cierre de mes el rendimiento exalte esperado en diferentes activos la idea es y esto se presenta claramente en el ebook presentaros procedimientos de cálculos sencillos para bolsa bonos y liquidez de calcular al cierre de mercado el rendimiento anualizado promedio a un largo plato a 7 años a 8 a 9 a 10 esto no funciona para corto plato y para eso se acude a la literatura de primas de riesgo ahí tenéis referencias básicas que tenéis que ver en la bibliografía si os interesa profundizar y también ejemplos prácticos ejemplos prácticos tanto los módulos 11 como los módulos 16 que os recomiendo el módulo 11 se refiere a renta variable y el módulo 16 es el que estamos viendo ahora estrategias de gestión de carteras también se desarrollan cómo calcular el rendimiento exante para bonos ICAS esto es también desarrollado en el ebook y yo os lo recomiendo es una parte muy importante una vez que hemos calculado los rendimientos exantes para los clientes activos liquidez bonos y renta variable vamos a hacer la asignación de carteras estratégicas vamos a buscar un criterio de optimización ese criterio de optimización va a ser minimizar el condicio normal es un concepto matemático la idea es minimizar el valor esperado promedio de pérdidas por encima de un valor asociado a un nivel de confianza pongo un ejemplo dado un nivel de confianza del 5% quiere decir que dejo a la cola izquierda el 5% de los peores resultados históricos obtener para las estimaciones que he hecho antes de rendimiento sexante el asignación de carteras que minimiza ese valor esperado promedio de pérdidas al 5% es un procedimiento muy robusto ahí se desarrolla también cuál es la matemática que hay detrás qué es la que tenéis ahí es un problema no lineal no tenéis por qué dominarlo ni saberlo únicamente saber que existe este criterio para hacer colocaciones estratégicas de activos y luego ha habido unos matemáticos que me ha transformado este programa no lineal en un programa lineal con lo cual es muy fácil implementarlo incluso en una hoja de este lo ideal sería implementar directamente este programa a partir de las estimaciones que hacemos de esos rendimientos sexante claramente y es un programa que se puede modelizar utilizando MATLAB vamos ahora a la segunda pata la segunda pata tiene que ver colocación táctica hemos dicho colocación estratégica nos desviamos de nuestro benchmark o índice de referencia marcado por el nivel de insomnio del cliente y ahora vamos a ver la parte más de corto plazo desviación táctica respecto a la estratégica y respecto al benchmark aquí simplemente son movimientos mío épicos a un mes como mucho o a tres meses a lo sumo lo que hacemos en base a una serie de modelos que incluyen valoración que incluyen sentimiento de mercado que incluyen riesgo que incluyen lo que nos dice el mercado sobre el ciclo económico son variables de economía financiera todas de ellas pero simplemente lo que hago es tener en cuenta las condiciones en ese momento y me desvío del mercado pero es mío épico no voy a tener en cuenta condiciones más allá porque conforme cambian esas variables tomaré posiciones distintas y es mío épico la tomo a cierre en un mes y me puede variar para el siguiente mes ¿cómo podemos definir la idea de colocación táctica de activos? son aquellas estrategias que intentan entregar veremos este concepto un ratio de información positivo mediante cambios sistemáticos en la colocación de activos para entender este concepto hay que ver lo que es un ratio de información vamos a introducir por lo tanto conceptos para evaluar a los gestores que hacen colocación táctica de activos en primer lugar alfa es el rendimiento en exceso debido a decisiones activas tomadas por el gestor nos separamos mensualmente respecto a nuestro benchmark y esto nos permite generar un alfa un rendimiento en exceso por ejemplo suponer que tenemos asignado un 20% por mi benchmark de referencia en renta variable pero lo veo muy mal tácticamente y estoy posicionado al 5% tengo una desviación del 15% respecto al benchmark si sube el mercado esa desviación como estoy corto respecto a mi índice de referencia me generará una pérdida esa pérdida es el alfa derivado de esa posición táctica en cambio si baja pierdo mucho menos de lo que pierde mi índice de referencia y haber generado un rendimiento en exceso por estar 15% por debajo de mi índice de referencia a partir de aquí matemáticamente podemos introducir el concepto de alfa como tenéis ahí tenemos un vector de apuestas tácticas entre pares de activos tenemos un vector de rendimientos esperados y el alfa esperado viene dado por esa expresión fijaros que en esa expresión que se desarrolla en el ebook aparece un concepto parecido al de ponderación que es el de factor de agresividad muy característico en lo que es la gestión táctica de activos luego tenemos el equivalente de riesgo de desviación estándar de volatilidad respecto a los rendimientos o respecto a la media en colocación táctica se llama tracking errors palabra que hemos empleado antes es la desviación estándar del alfa recordar el alfa es el rendimiento en exceso debido a decisiones activas que hemos tomado la varianza de esa alfa me da el tracking errors vale eso es muy parecido al concepto de media decisión típica pero en este caso no es media es alfa alfa varianza de alfa y a partir de aquí definimos el concepto de ratio de información o information ratio en inglés es el ratio del alfa respecto al tracking error es decir que rendimiento en exceso obtenemos respecto a nuestro índice de referencia por posiciones activas al desviarnos de ese índice de referencia por unidad de riesgo que hemos asumido vale alfa tracking error equivale muy parecido al ratio de SARP que luego veremos en que habéis visto ya en el módulo en el módulo renta variable vale la idea cuál es maximizar este ratio de información de manera que obtenga un alfa positivo por la menor unidad de tracking error o de desviación estándar de este alfa o de varianza de este alfa vale de ahí la definición de ley estrategias de colocación de activos son aquellas que intentan entregar un ratio de información positivo mediante cambios sistemáticos en la colocación de activos usualmente frecuencia mensual hay incluso frecuencias más cortas como luego veremos high frequency data en high frequency data se utiliza tick a tick y frecuencias muy inferiores a las mensuales a partir de aquí utilizamos el concepto de factores de agresividad vamos a optimizar lo que vamos a hacer es maximizar el ratio de información total combinando apuestas o señales y utilizando como equivalente a los pesos tradicionales los factores de agresividad que voy a dar una apuesta que tomo entre dos pares de activos esto lo tenéis desarrollado en el ebook y a partir de aquí formamos un concepto nuevo que es minimizar lo que es el tracking error sujeto a que voy a obtener un alfa determinado esto equivale a maximizar el ratio de información para un alfa que quiero obtener minimizo su tracking error ya está y jugamos con el concepto de factores de agresividad y a partir de aquí obtenemos unas soluciones también marcadas por Lee óptimas para cada uno de los factores relevantes lo que es el factor de agresividad lo que es el tracking error y lo que es el information ratio y obtenemos lo que se llama frontera eficiente tracking error fijaros que esta frontera eficiente va a ser lineal a diferencia de la frontera media variante que tiene forma de parábola y aquí hemos acabado todo resumimos un poquito lo que hemos visto en lo que es el módulo hemos visto por un lado estilos de gestión lo que es la gestión basada en un benchmark la gestión estratégica basada en valoración y la asignación táctica conceptos luego hemos visto el estilo de gestión core satélite el núcleo de nuestra cartera que apenas variamos en función de mi perfil de riesgo y el satélite con el cual me voy moviendo para generar un rendimiento adicional luego hemos visto el retorno absoluto la idea cual es batir una letra del tesoro o batir un depósito o un objetivo de inflación al cual le pido un rendimiento en exceso adicional eso me marca el riesgo asociado a esa colocación derivada del rendimiento absoluto de GESFAN el GESFAN la base está en la colocación táctica luego hemos introducido el concepto de portable alfa la idea cual es tengo un presupuesto beta y añado parte de ese presupuesto lo destino a generar alfa o todo lo llevo alfa y un poquito lo llevo a generar beta se dan las dos opciones no financiadas o financiadas con presupuesto ya preestablecido o sin presupuesto y por último ya hemos introducido conceptos de colocación estratégica cálculo de rendimiento sexante a medio y largo plazo la literatura de primas de riesgo en bolsa en bonos y liquidez por favor el rendimiento histórico no me vale para estimar rendimientos futuros de un activo puede estar muy caro de manera que si utilizo la mediana o media como aproximación a ese rendimiento futuro puedo palmar muchísimo dinero ejemplo 2008 ejemplo 2000 lo hemos visto con gráficos y luego por último colocación táctica apuestas miópicas me desvío de mi índice de referencia y eso me va a dar el alfa que voy a obtener si acierto o las pérdidas o un alfa negativo en el caso de que me equivoque en esas apuestas y procedimiento basado en la maximización del rato de información para mí me parece un tema de todos los que hemos visto en mercados financieros apasionante a mí es el que más me interesa pero para llegar a este módulo hemos de haber antes conocido todo el resto de temas o de módulos de mercados financieros porque esta es la parte final y la puesta en práctica de todo lo que hemos aprendido con anterioridad incluido breves nociones de estadística o de econometría y la puesta